Guatemala, que significa lugar de muchos árboles. Está situada en la región central del continente americano. Las estadísticas posicionan a este país entre los primeros lugares con mayor desnutrición en toda América. Este es uno de los problemas que afecta seriamente a miles de niños en este país, especialmente en el sector rural, donde la escasez de recursos económicos es más notoria. Una de las poblaciones con varias características de pobreza es Ciudad Quetzal. Esta comunidad se encuentra al suroeste de Guatemala, perteneciente al departamento de San Marcos. Su principal actividad económica es el cultivo de café y el idioma indígena predominante en esta región es el MAM. Hace algunos años llegaron a Ciudad Quetzal un grupo de misioneras comunianas que se involucraron en la comunidad y conocieron la realidad de este lugar, y su llamado las impulsó a servir a cada habitante de esta población. Aquí es un lugar de misión, esencialmente pues es la evangelización y la pastoral desde esta realidad fue lo que cativó a la gente. La primera estuvieron en Misco un tiempito, ahí había una realidad bastante tradicional y pues decidieron venir por acá porque estaba todo para construir aquí. Es una colonia nueva, esta Ciudad Quetzal es un ambiente que fue construido. Era una antigua finca de una familia llamada Luz de Castillo y aquí están… han empezado a hacer esta selva de cemento que tú has visto. Era una selva, era una finca bastante… de lugares bastante verdes, muchos árboles, y ahora está lo que tú ves. Por tanto, esto fue construyéndose poco y poco. Ciudad Quetzal es una de las zonas con más conflictos sociales. Cada día los habitantes de este lugar deben enfrentar la falta de empleo, oportunidades para progresar y, sobre todo, la violencia. Es una situación bastante compleja. Son familias que vinieron de varios lugares de Guatemala, de varios departamentos. Por tanto, aquí tenemos una muestra de Guatemala dentro de esta Ciudad Quetzal. Y la situación es bien compleja porque es gente de muchas diferentes tradiciones, también etnias, costumbres y realidades. Porque Guatemala son 22 lenguas y 22 grupos étnicos. Y estos grupos étnicos aquí, casi todos tienen representación. Y es una colonia que creció, así, de repente. El problema de aquí es más, mucha gente joven, falta de trabajo, falta de oportunidades. Mismo la escuela tiene la primaria, el básico y punto. Y aquí hay unos 150.000 habitantes que están así, vindos de varias partes. Son 15 comunidades, 8 de los indígenas y 7 de los ladinos, así lo llamamos. Son gente que viene de todos lados, que no son de la etnia indigna. Y todo eso crea una realidad bastante compleja, ¿no? Tanto la violencia, la falta de oportunidades, gente que emigra, familias donde está solo la mamá porque el papá está en Estados Unidos, porque el papá se fue a trabajar a otro lugar y no viene, no regresa. Toda una situación bastante compleja. Con el paso del tiempo, Ciudad Quetzal ha incrementado su desarrollo económico. Sin embargo, en esta zona de Guatemala, las extorsiones a comerciantes y el robo a comercios por parte de pandillas o maras, como se las conoce en este país, han obstaculizado el progreso económico. Las maras, los jóvenes que se agrupan en maras y hacen desastres, ¿no? Y estas mismas maras están manejadas por narcotráfico. Tanto matan a una persona y ganan 300 quetzales. Por tanto, son gente que no tiene donde le venga nada y caen en esa trampa, ¿no? Y después las madres que se quedan solas con sus niños en brazos es otro problema bastante fuerte. Es que da mucha pena. La gente se pone en un negocio, lo extorsiona. Si hacen algo, si tienen algo, lo extorsiona. Y la gente, además, vive con mucha miedo. De verdad, es triste la situación. Mata a mucha gente, especialmente jóvenes. Y la gente ya muchas veces tiene miedo a salir. También cuando van con la camioneta, casi todos los días hay ataque en la camioneta. La camioneta sería el bus, ¿verdad? Entonces, vive una situación de miedo, de… así, no sé cómo decir. Pero, sí, es feo. Vienen aquí, hacen su casita, están tranquilos. De un momento al otro le piden tantos miles y ellos no tienen por dónde darle. Y se van, se escapan y dejan todo. Por tanto, hay una movilización forzada a par de la migración. Hay también un tener que migrar forzado para escapar de esta situación de violencia. Y esto no es una ni dos situaciones. Creo que cada semana hay gente con estos problemas que tienen que partir. Es complicado. La gente tiene una fuerza dentro, que no sé de dónde viene, para hacer fiesta, para sobrevivir a todo esto. Pero vamos escarbando un poco más. Hay tres grupos que están haciendo un proceso de acompañamiento, más en nivel psicológico, es crecimiento personal. Y la gente escucha lo que dicen esas mujeres, ¿no? O que ellas dicen. O son problemas con el marido, o porque no tienen marido y son los de afuera que les hacen problemas. Es una situación bien delicada. Las hermanas Alexandra y María Concepción nos cuentan varios de sus proyectos de economía solidaria con el que trabajan junto con mujeres. Amas de casa que entregan de su tiempo para dar beneficios a su comunidad. Economía solidaria, nos reunimos para, uno, para que la gente, especialmente las mujeres que no tienen trabajo, y los jóvenes, puedan encontrar una fuente de trabajo, pero no personal, sino en grupo. Y ser solidario. Y también para ir creando una consciencia de solidaridad. Y porque tanto problema viene porque ahora la mentalidad de nuestra sociedad es un poco egoísta. Cada uno piensa en sí mismo, cada uno su interés. Y nosotros en esta economía damos también talleres de espiritualidad sobre la solidaridad y sobre muchas cosas, misericordia, lo que sea, para ir creando esta consciencia de ser solidario. Y no quiere, por ejemplo, buscar económicamente una ayuda solita, sino en grupo. Eso sería pensar en otras comunidades. Por eso la mujer que ha empezado en esta economía solidaria va a la diversa comunidad a enseñar para que todos puedan aprender algún trabajo y ir también dando talleres para esta consciencia solidaria. Una economía solidaria, hemos aprendido varias cosas ahí y me ha ayudado bastante en lo que es en la comunidad. Habemos tres señoras allá que estamos trabajando en lo que es la bisutería. Y yo salgo a enseñar en las comunidades lo que es el champú de plantas. Me gusta ver las personas, las señoras trabajando, motivadas, y algo que ellas han aprendido, lo que es economía solidaria de no enriquecerme por mi propio dinero, ni extorsionar a mi prójimo, sino que ayudarnos unos a otros. Tal vez económicamente y la mente de uno se... A mí me encanta mucho trabajar con ellas. Cuando yo las miro trabajando, a mí me motiva a seguir adelante. Aunque hay pruebas y hay dificultades, pero nosotros en medio de eso seguimos adelante y sabemos que la lucha sigue y seguimos trabajando para que nuestra comunidad vea la realidad de lo que es amar al prójimo. Dios es el centro de cada uno, pienso yo, de seguir adelante y apoyarnos cada día en él, ¿verdad? No soltarnos de su mano porque él es el único que nos guía y nos guarda en nuestro país tanta violencia. Y yo sé que solo Dios nos puede guardar. En mi comunidad tenemos un grupo de mujeres viendo las necesidades en que hay mucho en la comunidad. Entonces, formo parte del grupo de mujeres para organizarnos, ayudar a más mujeres, por ejemplo, viudas o ancianos, enfermos. Vamos a recaudar víveres, vamos a recaudar dinero, les vamos a dejar para ver la necesidad de que hay mucho en la comunidad. Entonces, eso es lo que hacemos el grupo de mujeres. Todas nos unimos, vamos a pedir en casa en casa. A veces nos reciben bien, a veces nos reciben mal. A veces nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Que no tenemos nada que hacer y todo, pero lo hacemos de todo corazón. Y cuando lo hacemos, pues nos sentimos muy bien. Hay unas personas que lo agradecen de verdad, porque hay personas que de veras lo necesitan. En esos días, pues estamos en un proyecto de realizar unas bolsas de tela para poder combatir un poco lo que es la contaminación a nuestro ambiente, ¿verdad? Para ya no utilizar tanto las bolsas plásticas que contaminan, sino poder utilizar bolsas que se puedan lavar y reusar, ¿verdad? Entonces, en ese proyecto estamos trabajando ahorita como economía solidaria. A nivel religioso pienso que es algo muy importante para cada uno de nosotros, porque nos enseñan que por medio de la espiritualidad, ya somos libres para trabajar, para trabajar mejor y aportar lo mejor de cada uno de nosotros a los demás. La constancia del trabajo que han realizado las misioneras a través de las capacitaciones, talleres de manualidades y enseñanzas, ha dado fruto en familias que emprendieron su negocio para el bienestar común. Mira, esto surgió a través de una capacitación que tuvo mi esposa con la hermana Sandrita, que es conocida más como Sandrita hace como unos cinco años, incluso yo estaba en contra de la capacitación de ella. No sé, yo no le encontraba sentido a esto y gracias a Dios surgió obviamente el negocio y gracias a Dios pues a por el momento nos va muy bien. Ya que ella aprendió a hacer muchas manualidades, collares, aretes, etcétera, etcétera. Me parece muy excelente ya que capacita a muchas personas, no solo en manualidades sino que en otras artes, que es muy importante para el personal de acá en Ciudad Quetzal, ya que eso sirve mucho hasta para el desarrollo de ellos mismos, que es un soporte para el hogar. En esta realidad las misioneras establecen los principios bíblicos como el centro de todo, cuando enseñan y realizan en cada comunidad. Su trabajo se enfoca a todas las edades, con la intención de cambiar la historia de Ciudad Quetzal. También por el resto de los jóvenes para que encontraran un espacio donde entretenerse y no meterse con la mara, y también para que los jóvenes vayan desarrollando su creatividad artística, hemos empezado con las casas interculturales. Empezamos aquí una y después ya hay muchas comunidades, o sea pequeñas comunidades que tenemos, hay una casa intercultural. En esta casa intercultural se dan varios talleres a los jóvenes, de guitarra, de baile, de todo, de barro, de muchas cosas, según la persona, los artistas que pueden repartir. Y también manualidades donde participan jóvenes, niños y mujeres también. Los talleres, las charlas, las cosas culturales, se han convertido en una puerta de salida para toda esta problemática social, conservando al mismo tiempo las raíces y la cultura de sus pueblos autóctonos. Bien que aquí se lleva adelante una pastoral magia, si participa con la magia, también hay una vez cada dos meses a nivel de diocese y después en nuestra parroquia, con un grupo para profundizar un poquito esta espiritualidad, valorizar los valores que tiene y que no se pierda esta espiritualidad maya. Y también ver junto con ellos, o sea, también ir haciendo camino entre maya y ladino, valorizando las dos culturas. Las misioneras anhelan que el reino de Jesucristo se establezca en la tierra a través de la igualdad y compasión. Un reino donde a nadie le falte nada. Porque lo que nosotros hemos aprendido en el caminar, el proyecto de Jesús es el reino, un reino donde todos quepamos, ¿verdad? Un reino donde a nadie le falte nada, un reino de igualdad para todos y lo que nosotros queremos hacer como cristianos, yo personalmente, ¿verdad? Es luchar por construir día a día ese reino. La formación sin duda es muy importante para el surgimiento de líderes y ministros, que más tarde serán los encargados de animar y capacitar a los miembros de la comunidad. Más que la catequese, unos conocimientos para que los que participan en estas escuelas teológicas realmente lleven adelante los ministérios en las comunidades con más consciencia y conocimiento. En esta escuela teológica participan los que son ministros que dan preparación, bautismo, confirmación, catequeses, los animadores de las comunidades, los delegados de la palabra. Toda esta gente participa en las escuelas teológicas. Es un pueblo que lucha por la sobreviviencia, no hay que olvidarnos, ¿no? Entonces tienen una mentalidad muy hacia adentro y su familia y su grupo. Uno tiene que ayudarles a abrirse a los demás para también pensar. Pero también hay cosas bonitas. Hay las comunidades que crecen, hay los líderes que son de verdad algunos bien empeñados y son gente de valor y es nuestro campo de acción. Es un trabajo bonito, un poco exigente, pero sí, pienso que tiene futuro. Servir al prójimo, pensar en los demás y la humildad son las bases que día a día cimentan estas misioneras en Ciudad Quetzal, en medio de tanta necesidad económica y emocional. La admiro bastante porque es algo que ayuda bastante a las comunidades, incluso con la hermana Sandra, ¿verdad? Yo también recibí algunos cursos y es algo que ayuda bastante hasta para la economía, ¿verdad? De las personas. Hay que entrar en ese mundo y hay que ponerse a trabajar porque ser solo espectadores o apreciar la misión desde afuera es muy poco, ¿no? El compromiso queda volando cuando uno no penetra, no entra, no va, no entrega su vida a ese servicio. Hay gente bien comprometida con su comunidad, o sea, no son todo, pero hay mucho. Así que tiene este espíritu de solidaridad y de amor hacia los demás y de comunión, o sea, de formar su comunidad de apoyo. Esto es lo más bonito, lo más que me gusta aquí. He sido convencida de que era esto, era lo mío. Que se ha ido. ¡Gracias.